Jochi, ¿tú sabes que era Grandes Ligas hoy ya? Ya. Una, eso es mañana y eso... ¿Cómo la vio? ¿Qué pasó? Yo lo pongo ahí para hacer el bulto por si alguien me ve. Mira, Jochi, ¿tú sabes que en Grandes Ligas hoy estarán usando los equipos que juegan hoy el apodo detrás en la espalda de los jugadores? Normalmente la Grandes Ligas es su apellido. Se han dado dos casos de permisos a Ichiro, se le permitió usar su apodo, que es Ichiro, su nombre, perdón, que es Ichiro, no su apellido, que es Suzuki, y a Moisés Alou se le permitió usar el Alou que no es su primer apellido. El Alou vera. Alou, Alou, Alou vera. El apellido de Moisés Alou se llama Moisés Rojas Beltré. Él se le permitió utilizar el Alou por la familia, los tíos, el papá, etc. Por eso es que ustedes ven que Luis Rojas, que es manager de escogido, es su hermano. Es hermano de Moisés Alou y no comparten públicamente por lo menos el mismo apellido. Entonces, hoy se les permite usar su apodo a todos los peloteros. Qué chulo. ¿Tú imaginas, Jochi, los apodos de los peloteros de la noticia? ¿Eh? Porque era creativo después de la noticia. La risa de ahorita era preparando el terreno para eso. Sí. Yo quiero. Por ejemplo, por ejemplo, y eso va a ser en Grandes Ligas. ¿Cuál es el modo tú lo sabes? Pero vamos, vamos, vamos. ¿Vamos, Podiano? José Reyes, la melaza. Pero espérate, pero dime los apodos de los peloteros de allá primero. O A-Rod. Cuando pasó eso con los yanquis, el Rob usó A-Rod. A-Rod, ajá. En vez de Rodríguez. José Botista, J-Bass. No, Joey. Joey Bass. No, Joey. Joey. Usó el Joey. David Ortiz usó el Big Puffy. Ya. Normal. Pero hay un grupo pelotero criollo, Jochi, que si le hubiese dado ese caso aquí, por ejemplo, se complican. Por ejemplo, la melaza. Ajá. José Reyes. José Reyes. Ustedes eran la melaza. El gatico. Ese es Félix Fermín. No, ese es Félix Martínez. El gato. Ese es Félix Fermín, es verdad. Cara de pan. Ay, Dios mío. ¿Quién es Jerosimo Peña? ¿Cuál es ese? El Majin Vito. Ese es Fulcar. Fulcar. El Rey Arturo. Ese es Arturo Peña. El Molleto. Ese es uno de los escogidos. La Lotería. La Flecha. Míster Lennero. Charitín. Matatán Azul y Chimbala, que es Rubén Sosa. Anda pa' la canalla. Ese es Matatán Azul, Henry Rodríguez. El Panqué. La Guagua. El Panqué era Felipe Roja. Felipe Roja Jaloba. La Guagua. La Guagua. La Guagua. La Cabeza. Cabeza. Chori. El Guagua. Prenda Linda Santana, que fue campeón con los men en el 86. ¿Sataná cómo era? Satané Lidia. Satané Lidia. ¿En serio? El Tulele, el Gatico, la Araña. El Loco. Manito, Cabeza de Alicante, el Gallo y el Pintacora. La Cacata. La Cacata. El Liga Atómica. El Liga Atómica. El Liga Atómica. El Liga Atómica. El Loco le decían a Jesús. Me envían por aquí el del equipo de los Red Sox este año. Bye. Tengo aquí a Benny, Laser Show, Monkey, Noah, Astro Dad, 22X, Ese es el nickname para que entiendan. Big Smooth, Stickman, Dirty Bag, El Gualo, JBJ, Two Packs, El Trece. Me va a gustar el de Bartolo Colombo este año. J.K., Grande Rojo, Fizz, Hater. Ok, entonces, esa es la chaqueta de Boston. La chaqueta de Boston. Pero aquí en el país, aquí en los últimos años, se ha implementado mucho, se ha implementado mucho la chaqueta de los equipos de béisbol dominicanos. Que no se usaba antiguamente. Hace unos 5 o 6 años que se ha implementado eso de gorras originales. Ya viene con sus marcas autorizadas y las chaquetas. Y para ello está con nosotros, este muchacho lo vi nacer, lo vi crecer. Y está aquí, sí, de la casa. Gregory Castro. Un placer. Trabajan en la tienda Los Tigres del Licey. Y Los Tigres del Licey abrirán una tienda, aparte de la del estadio, abrirán una tienda en Zambil. Ya está abierta en Zambil. Ya está abierta en Zambil. ¿Cómo? ¿Cuándo abierta la tienda? La tienda abrió el sábado. Y la está manejando una publicitaria que se llama Casmer. Además de Los Tigres del Licey, puede encontrar la mercancía de Leones del Ecogido y Águilas y Bahía. Ahí sí me gustó. Original. Oficiales, autorizados y agregando a las personalizaciones, puede ir y comprar tu chaqueta y personalizar en 10 minutos. O sea, está hablando de que, por ejemplo, los aguiluchos que siempre me preguntaban, Albert, ¿dónde yo consigo la gorra, la chaqueta original? Tengo que, yo tenía que decirle, no, tiene que ir a la tienda del estadio, que ahí es que está todo. O sea, ya pueden ir a Zambil y ahí lo encuentran. Hasta la temporada pasada era así. Tenían que pedirlo al estadio Cibao. Pero, ya pueden ir a Zambil de lunes a domingo y lo pueden encontrar allá. Gracias a Dios. Licey, escogido y Águilas. Licey, escogido y Águilas y Águilas. Y realmente una, una, o sea, la tienda está abierta, ¿verdad? Pero, la tendencia de compra no es definitivamente, tiene su pico más alto cuando está la temporada. Pico más alto, pero en verano ahora, con muchos viajeros de Estados Unidos, que los hijos están aquí y eso, hay muchas solicitudes. Exactamente. Nosotros abrimos el sábado y ya, por ejemplo, la línea de gorras que teníamos disponible se agotó. ¿Qué? Estranjeros se llevan todas las gorras los fines de semana. Visitan la plaza, personas que vienen de viaje o de vacaciones, aprovechando el verano, hacen su compra y ya aprovechan, ya que ven la mercancía por ahí. Y de repente los creativos pueden hacer algo para la temporada muerta. Que la gente como que pueda seguir dándole vigencia a sus equipos en la temporada muerta. Como una promoción leve de temporada muerta, gorras específicas, t-shirt específico, que le sirva a la persona, por ejemplo, su gimnasio, franelita y cosas. ¿Tienen todas las gorras disponibles? Por ejemplo, hay una negra del Licei que es difícil. Exactamente. Las chaquetas y gorras oficiales de esa temporada salen a partir de la semana que viene, pero sí están disponibles, la de la temporada pasada, están disponibles los t-shirt de campeón del 22 campeonato de los t-shirt de Licei. Sí, ganamos las águilas. Exactamente. Y las gorras de campeonato también están disponibles allá. Que fue a las águilas el campeonato. A las águilas también. Hablando de águilas, de esta tienda, sería bueno... Bueno, no, está bien, mejor no. Sí, hola. Oye. Algún teléfono, alguna cuenta que la gente puede entrar a ver qué tienen disponibles y todo eso. Claro que sí, está la página de Instagram, se llama Casmer Design. Así, Casmer y el Design, T-E-S-I-G-N. Y el número de contacto es 809-834-3983. La tienda está abierta de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Repite en Instagram, hermano. Casmer Design. Como saben, a los fanáticos de los tigres del Licey, leones del escogido, y águilas y baeñas, no hay gorra de las águilas campeonas porque no había imprenta en esa época. Pero hay maquilas gorrando un poquito, ¿verdad? Sí hay del Licey, escogido, y las águilas todas las... Mejora biblia tienen, ¿no? Mejora biblia. ¿Perdón? ¿Recuerdos, batecitos? Sí, sí, hay pompones disponibles ya de los tigres del Licey, vienen unas carteras de leones del escogido, las gorras cerradas, ni una era, vuelven otra vez, y las águilas y baeñas están innovando y tiran una línea de chaquetas muy exclusiva, muy chulo. Siempre innovamos, siempre innovamos. Ojalá en el día. Gracias, Gregory. Un placer. Con tu visita, ya saben, en Zambil están las tiendas de productos originales del béisbol dominicano. Señores, qué lío el de la vega ahora con lo del carnaval. Ay, qué lío el de la vega. Eso está cogiendo fuego allá. Para mí, que la jueza de eso, Jochi, se le orinaba en la puerta de la casa. Ay, joder. Por lo diera un pejigazo. A fe a la vega. Yo creo que eso lo van a dar para atrás. Pero ellos están peleando. Sí, van a pelar. El ayuntamiento va a pelar. Sí, sí. Allí van a someter. O sea, vamos, para poner en auto a la gente que no tiene conocimiento, simplemente que una jueza emitió, ¿verdad?, una... Resolución. Resolución, diríamos, no sé, no sé, una sentencia o algo, de que prohíben las cuevas. Ay, sí. Las cuevas. Que es el alma del carnaval. Las cuevas, las cuevas... Solo lo que quieren dejar a la calle y ya, para que desfilen y ya. No, ni la calle tampoco. No, se va todo. Y con cierta hora, de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde, como que todas las actividades se hagan en el... En el olímpico. En el estadio, ahí en la cosa. Aburrido. Eso le va a quitar como vida a la carnaval. Bueno, vas a quitar el carnaval. Vas a quitar el carnaval. Incluso el carnaval vegano es el sexto carnaval más... O sea, el que la gente prefiere en el mundo. O sea, el sexto. Exactamente, esa es la palabra. Pero, ¿quién hizo el sometimiento? Porque para ella... ¿Quién inició la acción para que la jueza... Eso no lo sé. Es importante saber eso. Hay rumores políticos también en cuanto a eso. Sí. Sí, como de un diputado del otro bando. No sé, como que... Bueno, el asunto es que, bueno, definitivamente eso le va a... Oye, es que es algo ilógico. Es ilógico. Yo creo que eso lo pongo. No, además con tantas cuevas y tantos grupos en el estadio... Bueno, está bien, mejor no. Vas a ir. ¡Ay, cariño! ¡Claro! Ya sí lo volvimos. ¡Wow! Te reinventas, Alberto. ¡No, cualquiera! ¡Ese es el juego de hoy! ¡Ema! Estoy creciendo una parolla aquí, muchachos, me estoy dando a la mañana, que no tiene madre. ¡Oye! Una parolla que se va a dar. Por ahí anda la acción. Un personaje nuevo para imitar. Muchachos, mañana con esa guitarra yo dije... ¡Señor, ¿y cómo está esto? Bueno, ya lo saben. Saludos para mi amigo el doctor Víctor Atala, que está cogiendo un fuego. ¡Ey, doctor! ¿Qué más llamas? ¿Eh? ¿Con el tapón? No, porque... Ah, ¿con el tema qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Con qué está cayendo un fuego? Me acordé mucho de... No, no, pero yo no voy a traer esto al planta. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Lo de lo apodo de pelota no es hoy. Es el fin de semana, el 25 al 27 de agosto. Ya. Gracias a Daniel Ruffenash, de los Tigres de Licea y a Francisco Cedano. Por la información. Por lo de eso que se anunció. Le faltó el pulpo, brito. No, no, pulpo. Ah, pulpo era. Pulpo que... Un brujo le quitó 4 millones de pesos. Eduardo. Un brujo le quitó 4 millones de pesos. No, tuve. El trabajo convertía en 10. Y él se lo dio 8. ¿Y ahí, ahí, ahí? Y le echó un agua. No abre esa funda hasta que yo lo ataqué. En dos días. Brujo le abriendo su funda. Cuando la abrió llena de periódicos. Y se perdieron los 4 millones. ¡Ay, mi madre, Dios de Dios! ¿Y eso es lo que le quedaba? Lo que le quedaba con la ceba. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo sé. ¡Es el mismo golpe!